muy buenas chicos qué tal bienvenidos bueno como estado ultimando la imagen aquí pues me decidí a utilizar otro tv de consumo en este caso este phillips que tenía por ahí la verdad que tiene muy pocas horas de uso en mi opinión estuvo hasta bastante con pocas horas de uso vayan yo diría que esto esté tv utiliza lo que es la tecnología de sombra de máscaras verdad de xiaomas yo diría este desfile me da toda la impresión de que utiliza esa tecnología vale no lo sé no lo puedo asegurar 100% pero bueno se ve bastante bien la verdad la verdad está tal la verdad la verdad en que no te la verdad es que sinceramente os vuelvo a dar la chapa con el rollo del crt pero es que quien no juega retro así es porque se está perdiendo la mitad de la experiencia porque el monitor plano no te ofrece este nivel de difuminado vuelvo a repetir me da la impresión de que este modelo en cuestión voy a averiguarlo lo confirmaré cuando las investigaciones pertinentes creo que utiliza la tecnología de máscara de sombra de phillips a diferencia pues de la otra tecnología más común que utilizan los son y por ejemplo de rejilla y también es más grande que el otro este ha de ser 15 pulgadas calculo yo y lo tenía por ahí y digo déjame enchufarlo a ver qué tal cómo va de vez en cuando es bueno no irle dando buena rotación a la sobre todo a las pantallas y la imagen ahí va ahí va la verdad es que espero que se esté capturando bien porque es que aquí en en real o sea en este caso la imagen de el camión o que no me gusta pero perfecto que este tipo de y la imagen que está en que a lo mejor el diseño no es de mis favoritas de lo que es el chasis no es de mi favorito pero teniendo en cuenta lo bien fresco que está el el tubo, pues ni tan mal, ¿eh? Alucinante lo clarito que se ve esos altavoces se escucha brutal y ya de nuevo vuelvo a repetir no es lo mismo escucharte una partida a estos títulos con un CRT que con una pantalla plana porque es la noche y el día completamente solo que eso lo tienes que ver tú ¿no? por ti mismo lo tienes que ver sí que yo entiendo que el espacio que ocupa y todo lo que queráis pero jugar a esto en un monitor plano no es lo mismo la mitad de la experiencia porque el suavizado que hace el CRT no te lo da a una pantalla plana no te lo da y ahí en cámara no sé me imagino pero que pero tienes que verlo o sea tú pones aquí ahora un monitor plano de la noche y el día suavizado agua la verdad es que se ve muy muy fino latencia latencia tiene mínima o sea no sé mucha gente quejándose de la latencia super disfrutable colores brillantes brillantes vibrantes ¿no? o sea una cosa todo bien difuminadito espectacular chicos espectacular estoy manqueando bastante pero bueno estoy más disfrutando de en el escenario ¿no? de los efectos es que asco abonante para mí este tamaño es bastante ideal yo tengo CRT tanto VGA ¿no? que tienen más definición todavía y TV de consumo más grandes ¿no? claro claro que ya entramos en muy muy grandes es complicado porque el espacio los tengo almacenados por ahí pero cuesta mover esto pues bueno todavía ya un TV de 32 pulgadas no lo mueves tú solo o uno de 29 me explico la verdad es que este en particular se ve wow muy bonito muy bonito ay me engancho no está ni ni concentrado nada más no está ni no está ni no está ni no está ni Casi me vuelvo a enganchar Ahora se me engancho Este Castelvania Ronda Blood es el que más me gusta Me parece que es el mejor Castelvania que se ha hecho Y personalmente hay otros también, el de Play 3 está guapísimo El Play 1 también Pero este, no sé, tiene algo que para mí es, a mí es más que me gusta Miel de Satur me gusta mucho también No sé cómo Además, esto es música de CD, ¿eh? ¡Oh! Con la versión de... Pese en Jane City Ya me engancho Es que la atmósfera que te crea el juego con este monitor No es por nada, pero es que... Alucinante O sea, es que la verdad Si realmente te gusta disfrutar de estos juegos viejunos Es que no hay otra manera de hacerlo que esta O sea, si no lo estás haciendo así Perdónenme, pero es que no es lo mismo No estás jugando bien Estás jugando de otra manera Diferente Y mal Por mucho que les moleste a algunos Entiendo lo del espacio y todo lo que queráis, pero... Nada... Y ya si lo haces Con la Mister Pues es de Real Deal Aquí en la Raspberry todavía No está muy O sea, la diferencia Chicos, seamos sinceros Es mínima Que pasa que sí Que en la Mister Pues Ya es Muy, muy exacto Es como Tener La máquina real O sea Vamos a ver Un poquito De 480i Aunque No, no vamos a ver 480i Porque es que no tiene sentido Aquí 240i Y aquí está La imagen Como está Vamos a ver ese Rayman Rayman tiene unos colores Y una Una movida Este juego Para lo viejo que es Que realmente Es una cosa Bonita de ver Sabes Aquí Así Lo pones en una pantalla plana Y ya te destroza todo Los pixelacos Ponle todos los filtros Que tú quieras No se va a acercar a esto 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 ¡Hola chicos! ¿Quieres saber lo que está pasando? Déjame contarles la historia de Rayman! En el mundo de Rayman, la naturaleza y la gente vivan juntos en paz. El gran protón proporciona y mantiene la harmonia y el balance del mundo. Sorry chicos, esto aparentemente no puede lastir. Venga, déjame... a ver cómo... Sonido muy limpio... Venga... pesadito... Pink plant roots... The dream forest... Let's go... Vamos allá, vamos a ver cómo se captura eso. El barridito está ahí porque cada tele tiene su... no es fácil. Entonces lo pones tú a un niño... así... y es que lo... lo deja... no duérmese. Esa noche no duerme. Está complicado. Está complicado. Bueno, es que hay juegos que por su naturaleza pues... le cuesta mucho a... a la cámara capturarlos, ¿vale? Así que bueno... he intentado ahí ajustar un poquito. ¿Veis? Ahora ya... el flipero es menor. Bueno... La imagen... bueno... es decir que... me estaba... peleando... me estoy peleando con Amiga porque... por alguna razón debaba de funcionar... y es que es de los sistemas también más complejos de... de... de funcionar, de... de... de meter aquí, ¿sabes? Un poquito... pero nada... nada que un... un buen rato... no... arregle, ¿vale? Vamos por aquí... este... a ver si... no sé... en esta primera versión... Super curioso el tema de... de los juegos 2, ¿vale? Curiosísimo... suena... muy auténtico... Yo creo que... Oh, no te voy a vender... Un poquito pula... ? Yo creo que... En esta segunda están vidas... Yo weetan que deja! Chas스트bistoks! Y no te voy a hacer... ¡Cantandole a todos! Y no te voy a dejar! Cuando las pupillas venden drakes... Pero o lo sabes que... Para parar... veces sinBERG... el sonido adlib, está clarísimo mira que está pasando ahí voy a repetir que cada juego tiene un barrio diferente y también cada televisión, ¿vale? cada televisión tiene su barrio entonces con una configuración que le pueda dar a la cámara ya te va a valer, no, 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 esto es una ciencia lo de grabar CRT y yo lo estoy grabando más o menos con un móvil caro pero aún así hay youtubers por ahí que tienen unos pepinos de cámara y historias, pero bueno, espero que medianamente es muy guapo, es que se ve espectacular se ve espectacular déjeme ver como tengo el sonido rincas aquí tienen relación, ves, 4.80 ahí, 2.40 pero esta tele es 2.40, me olvidaron 4.80 ya hablamos de... de hecho yo creo que tengo una plana que es nativa 4.80 ahí, creo me puedo equivocar, pero creo que es nativa parece un día, ah, lo miramos porque, claro, si tú le pones 640 por 480 nativo de la pantalla, pues espero es plana entonces, aunque ya para ese tipo de juegos, no sé déjame que, en los comentarios que pensáis de eso también hay que entender si rincas es demandante tú lo pones a 2.40 P y quieras o no la Play, perdón, la Raspberry Pi o Raspberry Pi sufre menos, ¿sabes? claro, tiene que arrastrar menos píxeles no se traba tanto y aquí en Dreamcast estamos en el límite por eso este juego está guapo, eh pero... 3, 2, 1, ¡go, go, go! 3, 2, 1, ¡go, go, 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 qué dolor de cabeza el tema de los controles madre mía qué dolor de cabeza fíjense aquí como este por ejemplo es este y este es este pero ya lo hice todo esto ya yo hice todo eso y no se grabó es un dolor de cabeza pues claro eso es lo que tienen se ve guapísimo o sea, yo no sé cómo lo estáis captando ustedes ahí, pero wow y lo voy a repetir esto es un juego de 480 ahí esto no es 240 pero es que el 240 se difumina tan bien que es que es muy auténtico aguanta, lo volí aguanta, lo volí tiempo es up time, time is up time is up como tiene lo que digo aún va a tardar un poquito más de lo esperado en liberar la imagen si alguien está interesado, ya lo dije entren simplemente al Discord del canal y ahí compartiremos la imagen ningún problema pero hasta que me peleé un poquito con algunos sistemas bueno, básicamente me quedan dos detalles atar bien eso del control en ring gas y y ver por qué nintendo 64 no hay manera de que coja el joystick ya he cambiado lo típico config en el este es que es un universo por mucho que tú quieras aquí no funciona nada de momento lo único que puedo hacer es lanzar está configurado como para el teclado pero es que no sé si alguien sabe alguna manera rápida de inyectarle los controles al N64 pues que lo diga porque la verdad es que nada, yo lo sacaré seguro porque lo he hecho ya otras veces pero no sé por qué no está no está cogiendo ahora mismo lo único que que puedo hacer es eso pues jugar con teclado vale de momento no hasta que y es complicado a ver ya lo veremos a ver como me la ingenio pero ya digo ya ha estado cambiando configs y todo y el Nintendo 64 se está resistiendo un pelín bien que más Naomi pues bien bien hay cositas interesantes ya sabes que Naomi es bastante exigente vale dependiendo que título pues va mejor o peor dependiendo que título va mejor o peor va mejor o peor ese varón ahí no me lo había hecho tiene miedo escénico y vuelvo a repetir el tubo este está fresco está como el pescado aquí en Canarias fresco, fresco es un negocio como no es un blazing start ahí va quedando la imagen la verdad 64 gigas para no tirarnos con con cantidades que luego debes negro para subirla a la red y compartir así que simplemente algo normalito y aún así no tiene horas en el día para ver toda la imagen vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Pondremos... Así que he sacado un poquito de... De espacio para poner un poquito de SD32, ¿vale? Que tengo una ROM interesante ¡No, pues, macho! Creo que va a ser... El thumbnail... Del vídeo Mando un saludo chicos, gracias por ver los vídeos... Y... Nos vemos en el próximo... Espero que os haya gustado... Si es así, déjame un like... Si os gusta mucho lo que hago... Suscribiros... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Chao! Y... 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 Camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.